Hola a todos y a todas que tal, bienvenidos un día más al canal, hoy os traigo la compra semanal Al final del vídeo vais a tener una captura con el menú, vale, de la semana Que hemos hecho un menú para no saltarnos, para ver si podemos encauzarnos ya de una maldita vez Porque yo no voy a decir que voy a empezar, que voy a empezar y no empiezo nunca Así que voy a hacer otra vez el menú y a ver si ahora ya nos centramos El pie que he cogido de verdurita así es, lo tengo un poco desordenado porque lo tengo todo en las bolsas Porque es que si no, es doble faena, entonces voy a ir sacando y os voy a ir diciendo, vale Patatas baby, zanahorias, por aquí carne de ternera y de cerdo Que he cogido grande porque voy a hacer vergenas rellenas un día Y como también os gusta mucho hacerla fritada con carne picada y un poquito de arroz Pues lo he cogido también así ya lo tenemos Hamburguesas de pollo y de pavo, que esta sabéis que es la que yo le hago siempre Porque de sabor a mi me gustan bastante más, la verdad Jamón york, de este que es 96% creo, ¿no? 90% jamón, aún no llega más de 90% De yogures he cogido yogures naturales griegos, que estos son los que comen los peques Que están muy bien y yo les pongo un bolsillo de agave para que se disuelva y no se encuentre los rumillos Y luego así como extraordinario los he cogido yogures de fresa porque le gustan mucho Yo mira, pues los cojo unos yogurcillos y ya está Luego por aquí he cogido salmón para hacerlo al vapor un día esta semana Es que el salmón al vapor es algo que nos chifla, nos encanta muchísimo Luego, de congelado solamente he cogido palitos de pescado y nuggets Que esto me gusta tenerlo por el fin de semana, si quieres hacer algo rápido lo tienes ahí congelado y tiras de ellos y están súper buenos Y el aceite, ahora de aire de croquis que es el que tenemos nosotros Bueno, lo hace sin aceite y sin nada y la verdad es que están muy ricos También pechuguitas de pollo porque un día tenemos para cenar pechuga de pollo Y luego también he cogido solomillos de pollo porque voy a hacer lentejas y los quiero hacer con los solomillos Porque yo se los hacía con los muslos, pero el muslo se me quedaba la piel por un lado La parte de abajo de este es como más cartilaginosas me quedaba suelta Y cuando... no soporto todo lo que es así como magoso, no puedo Todo lo que sean pieles, cartílagos, todo eso no lo soporto, yo odio los callos básicamente Entonces pues bueno, he cogido los solomillos de pollo y he pensado que si los corto por la mitad o los dejo enteritos Como son solomillos van a estar blanditos y me van a dar buen sabor Esa idea me la disteis vosotras, eh, lo de las pechugas Luego por aquí tiras de pollo también, hoy es el día de pollo, hoy he cogido todo de pollo, no sé cómo ha pasado a mí En fin, lo he cogido para hacerlo con las cremas estas, a ver si ya se encuentran Nosotros nos cogemos estas cremas de mercadona que ya vienen hechas, que son una de calabaza y otra de espárragos Las calentamos y les ponemos unas pechuguitas de estas, así comes proteína y verdura a la vez Y está súper bueno, la verdad es que nos encanta hacerlo así, le da un sabor súper rico Luego alioli, he cogido de estos que vienen en envases individuales porque no había, no había del cuenquito y siempre no quedaba Ni por nada, cojo si ya está Mozzarella, porque para las cremas rellenas creo que tenían en la nevera, pero he comprado más por si acaso Alchoas, que también nos gusta mucho la pecha casera, echarle y filadelfia para los bocadillos de alma ¡Arriba! ¡Guau! Por aquí tengo, ¡ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! No me lo creo, me ha salpicado la cebolla tierna en el ojo ¡Ay, me lo he metido de todo! Cebollas tiernas, he cogido tres Una bolsa de canónigo porque me quedaba otra en la nevera y quiero utilizarla Paté, que también le gusta mucho alma en los bocadillos de polen Luego levadura, que esta es la que utilizo yo, es levadura de panadero o levadura de panadero fermento Esta la utilizo y cuando quiero hacer más masa de queso, lo que sea, primero echo el agua, le echo una puntita de azúcar y el aceite Y lo dejo que fermente un ratito y luego ya lo hago Y la verdad es que se queda muy bien, y es seca, y lo bueno de la seca es que te dura muchísimo más Por aquí también he cogido una punita de queso, de este curado, ya sabéis que a nosotros la hora de la cena con nuestro trocito de queso no puede faltar Tomates, estos son tomates para rallar, pero los he cogido porque están más buenos que los de ensalada Los de ensalada no me saben a nadie, esos al menos son más rojitos y tienen más agua Todas estas bolsas son reutilizadas, yo hago un nudito así redondo y luego lo quito y las vuelvo a usar La verdad es que son, para ser así como reciclables, más biodegradables, duran un montón, no sé ni cuántas compras llevan Pero bueno, aquí mandarinas, que las mandarinas están muy buenas He cogido un bote de piña, estos de piña natural que ven aquí envasada Que para media mañana nos gustan mucho, unos pepinos Para las ensaladizas y todo esto Los plátanos, mira, los que se cargan mis bolsas son los plátanos Los plátanos he cogido muchos también, entonces en esa casa los plátanos vuelan He cogido chocolate de este 0% pero con leche porque como nosotros somos más golosos y nos estamos intentando volver a cuidar He empezado a coger este, que no tiene azúcar y si algún día me apetece una onza, pues comer ese antes que, no lo sé, no tenerle normal Estrellitas así de pasta he cogido para los peques y las hojitas Luego aquí tengo cuatro berencenas que he cogido, son así chiquititas, las he cogido para rellenar Que son buenísimas, así redondotas Y como veis las bolsas hay algunas de consumo, otras de mercadona, estas son algo He cogido la pera, estas son las cercolinas creo Son estas que son chiquititas, así se la puedo abrir y las, estas están Estas es que a Alma le gustan especialmente Son estas así, que son como verdes y rojitas Y ahora me comeré una, creo que tiene una pinta Uff, muy rica Y cebolla en tubo que hace mucho tiempo que me faltaba la cebolla Y pues lo he ido dejando, dejando y ya la he comprado Vale, más cosas Esta compra la verdad es que es bastante grande Porque es para toda la semana y como al menú también he tenido que reponer algunas cosas Avena molida, esta la he cogido porque a él le hago tortitas Y si nos queremos hacer creche o lo que sea, pues uso claras de huevo y un poquito harina de avena Y la verdad es que es mejor que hacerlas como de toda la vida Chicles Luego de leche he cogido dos creo, pero el otro no se donde está He cogido dos, ah si está, dos gris de leche de estos para Alma Que hostia me he dado, me he hecho mucho daño Lo mío es, lo mío es, me he jugado de guardia chiquis Eh pues me he hecho daño de verdad eh, me va a salir, a ver a esto demorao me sale Os vais a pensar, menos mal que lo he visto en directo Ah Au Bueno Caldo de pollo, he cogido un pan de dos Que estos me gustan mucho, sabéis, siempre para los sofritos O para algún, algún plato así especial o si no para hacer una sopita Luego también he cogido de pescado, pues para tenerlo ahí y ya está Atún, que lo mismo, la otra compra se nos olvidó comprar el atún Demos cojo de atún, eh, y, eh, aceitunitas Luego por aquí guisantes, porque hay un día guisantes con jamón Y jamón tengo en la, en la nevera de taquitos que compré la última vez Pues ya me quedaba jamón pero guisantes no Y leche de proteínas, que esta es la que usamos nosotros, he cogido dos Porque, fuera no se haga una y tampoco queremos ahí dejar demasiado, demasiada cantidad Arriba Aquí el fumet, porque esta semana o el domingo seguramente hay una fideuah o algo de eso Y con esto sale súper buena, la verdad que evita eso freír cebolla, tomate y todo Porque ya lo lleva todo el sofrito Que eso fresco de vaca, este es el que cogemos nosotros siempre, el azul, que está muy bueno De gazpacho hemos cogido cuatro botellitas Aquí el gazpacho, ya sabéis que esto es, bueno, no cansan veo, yo tengo la, este vino de mosquitos Yo no sé qué ha pasado, tengo que ver la fruta A ver El jamón serrano, el trevedes, que me gusta muchísimo, es de mis favoritos Y luego por aquí, las chuletas de pavo de contramuslo Estas están especialmente buenas, a Marcos y a Alma les encanta, les encanta los dos esta carne Son como las típicas chuletas, pero de pavo, entonces tienen menos grasa, son más sanas Y oye, están súper buenas, de verdad que a Marcos estas le flipan Y ya os digo, a Marcos y a Alma, a Alma que se los come, se los come los dos Esto lo compro así, para que a Alma se los lleve al cole, tipo de chocolatina, con un plátano, con alguna fruta Luego kiwis, he cogido bastantes kiwis, porque me gusta tomarme uno al día o a la media mañana Y por aquí de pasta, les he cogido más piñones, de estos de pasta, que me gusta mucho para las sopitas y tal Y arroz, la fallera, que es el que compramos nosotros normalmente Por aquí también, para el día de las piadinas, he comprado más salsa de yogur, que nos gusta mucho hacerlo con la lechuguita y todo Con la salsita, por un kebab, y la frita, he cogido más frita, no sé si os había enseñado otro, no, he cogido solo una creo, creo Porque ya me quedaban todavía en la nevera Y por aquí caldo, pero de verduras, les he cogido uno también Si alguna noche, pues queremos hacernos algo, también lo mismo que hacemos con el pollo a tiras, lo hacemos con sopa Pon en la sopa y le cortas unas verduritas dentro, con el caldito de verduras Le pones además un pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, y le pones el pollo ese y un huevo ¡Ah! Está divino, eh, divino, ya os lo digo Por aquí he cogido pan integral de estos camecillos, que nosotros tenemos siempre en las cajetas estas, y nos gustan muchísimo Por la noche, pues con un poquito de ajo y pimentón y perejil, está súper bueno Y luego, más cosas, todo integral, como veis, normalmente nosotros, menos la pasta, que no nos gusta mucho la pasta integral, el resto lo compramos todo integral Por ejemplo, el pan sin corteza, que este es el que he tomado más los desayunos o los sándwiches que nos hacemos nosotros Y la harina de trigo también es integral, porque últimamente estoy haciendo yo las pizzas caseras, porque no queremos, queremos evitar aunque sea pedir Entonces ya estaba haciendo con harina blanca, pero voy a cambiarlo y voy a hacer ahora con harina integral Poco a poco vamos a integrar lo integral Y nada, eso ha sido todo, han sido 130, 120 y algo, no sé, ha sido bastante cara, tengo parecido que sale por aquí abajo el precio Y nada de eso, espero que os haya gustado, os haya servido Y os voy a dejar como siempre el menú al final, este menú es bastante saludable, la verdad es que no hay nada así que digas, wow Hay unas lasañas de Proces también, que por cierto están buenísimas, que os las dejaré en la caja de información también el enlace, por si las queréis probar, que están divinas Y lo dicho, que tenéis al final del vídeo la captura por si queréis hacer, es un poco más de lo mismo, nosotros es que no variamos mucho el menú Pero bueno, a ver si ahora cuando nos calmemos un poco, estamos en un momento transitorio de locura No de locura transitorio, en un momento transitorio de locura que es diferente A ver si nos calmamos más y puedo hacer un menú un poquito más elaborado y más diferente, más que nada, porque al final te aburres Bueno, en fin, que no os enrollo más, que os mando un beso muy fuerte, que tenéis la captura ahora y que os deseo una feliz semana ¡Chao! 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 ¡Chao!